Porque surgió también el tema de cómo que el municipio estaba en 4 millones de pesos en descubierto. Entonces, bueno, es la explicación que yo les comentaba ahí. Primero que los municipios, te reitero, no pueden quedar en descubierto, sino que le pregunte a la gerente del Banco Provincia. Entonces, por lo tanto, no podemos estar en descubierto porque no podemos por ley quedar en descubierto. Sí tenemos un inconveniente de saldo que se viene trasladando de años anteriores que genera una distorsión en las planillas de caja que uno ve acá que parecería que estuviéramos en descubierto. Aparte, si el municipio estuviera en 4 millones de pesos en descubierto en el banco, tendríamos miles de millones de cheques devueltos, tendríamos cortado todos los servicios proveedores y eso. Y yo le pregunto, en estos momentos, si alguna persona recibió un cheque devuelto en el municipio en los últimos 7 años. Es decir, que asumimos nosotros en diciembre del 2007, nunca nos devolvieron un cheque por falta de fondo. Ni por falta de fondo, ni por falta de nada. Nunca. O sea, entonces no podemos estar en descubierto ni estamos con esa cifra alarmante, como se dice. Que tenemos inconvenientes, como todos lo están teniendo, porque si vos agarrás cualquier diario, hay inconvenientes por todos lados, pero no en el extremo de esa magnitud. Nosotros, lo que está debiendo el municipio, bueno, es a los proveedores de este mes, el resto de sueldo que se está terminando de transferir hoy, y bueno, ya empezar a trabajar para pagar el sueldo de noviembre, el aguinaldo y diciembre. Y esto es así, es algo cíclico que pasa todos los años, en la segunda parte, a partir de septiembre, se hace muy difícil, por la cuestión que la gente, mucha gente pagó los impuestos a principios de año, o sea, cuando llegas a septiembre, a lo mejor si lograste armar un conchon, se te termina. Entonces, bueno, son 3, 4 meses muy complicados. En este año, resalto más, porque la situación económica, creo que está un poco más complicada que años anteriores, pero bueno, lo estamos solucionando y esto es así, hay que trabajar, hay que recaudar, hay que moverse, y bueno, ocurre este inconveniente que lo estamos superando, pero, te reitero, el municipio no está en esa cifra en descubierto, sí, tenemos a lo mejor un ajuste económico de lo que estamos realizando, que nos atrasamos con el sueldo, pero bueno, eso ya se termina hoy con todo ese inconveniente, y bueno, trabajaremos y así llegaremos a este fin de año, como yo siempre digo al personal, cuando llegue el aguinaldo, que se paga, no se paga, las versiones, y yo digo, bueno, siempre se lo pagamos, que nos atrasamos, un día, dos, una semana, pero siempre el municipio cumplió, lo pagó, no pagamos en cuotas, se los va guinando, ni los sueldos, pero bueno, a veces el pedido que uno le hace al empleo, bueno, aguantame estos meses que estoy difícil, pero vos sabés que cuando el municipio estuvo bien, no hubo inconveniente darles anticipo, adelanto el sueldo, ver cómo se solucionaba, ayudarlo en lo que se puede, pero bueno, esa es la realidad que tenemos hoy acá. Gracias. Gracias.